Esta canción la dedica con todo corazón, picaflor de los Andes para su pueblo natal. Adonde voy, siempre te nombro mi huancayo. Eres grande y bella tierra mía, eres el orgullo de mi patria, tu nombre llevo como el ritmo en mi pecho. Adonde voy, siempre te nombro mi huancayo. Al cielo le pido cuando mi alma sienta el peso de la muerte. Al cielo le pido cuando mi alma sienta el peso de la muerte. Al cielo le pido cuando mi alma sienta el peso de la muerte. Al cielo le pido cuando mi alma sienta el peso de la muerte. Al cielo le pido cuando mi alma sienta el peso de la muerte. No llegará nada donde se besa, ahí se quedará mi corazón.